Buenas. Hoy les hablaré de la Agente 8. Especies. Octoling. Color de pelo. Cualquier color. Color de ojos. Cualquier color. Era. 14. Juego de azar 2. 19. Juego de azar 3. Género. Masculino o femenino según la personalización. Ubicación. Metro de las profundidades. Incópolis. Aguja del orden. El Agente 8, también conocido como número 1008, es el protagonista Octoling de Octo Expansión y Sider Order, respectivamente. Puede ser hombre o mujer, y su peinado, tono de piel y color de ojos pueden variar, según la elección de personalizaciones del jugador. Apariencia. Dependiendo de las elecciones del jugador, pueden tener diferentes colores de ojos y piel, además de ser un niño o una niña. Llevan un top corto de cuero negro con una manga larga, pantalones de cuero o una falda de cuero según el género, botas y un tipo de brazalete de color amarillo lima en el tubillo derecho y la muñeca izquierda. Sin embargo, si el jugador completa el DLC, podrá usar el equipo que se vende en las tiendas. Tienen pupilas similares a las de los Inclinks en sus ojos, a diferencia de las pupilas coloreadas de Marina y los Octolinks enemigos, con un 8 grabado en la retina. Sus orejas también son notablemente mucho más grandes que las de los Octolinks enemigos, que son planas. Su oreja izquierda es plana y su oreja derecha tiene una cresta. Historia El agente 8 era un soldado octolino del ejército octariano y cambió de opinión cuando la Invocación Calamari quedó grabada en su alma. En Octoballey, el agente 8 se encontró con el capitán Zepia y el agente 3, donde Zepia hizo que atacaran al agente 8. Los dos lucharon hasta que los tres fueron atacados por alguien y fueron arrojados al metro de las profundidades. El agente 8 perdió sus recuerdos por las heridas sufridas durante la caída a través del techo y se convirtió en un sujeto de prueba del metro. Como afirmó Marina, las mentes de Octolinks se alteran una vez que han escuchado Calamari y Incantation y después de despertar, el agente 8 quería salir del Dexia metro y vivir su vida en Incópolis, en lugar de regresar a las fuerzas de D.J. Octavio. Cabn Kutlefish los llama agente 8 debido a que fueron identificados como el sujeto número 10,008 en la instalación de pruebas, ya que el agente 8 olvidó su nombre real después de perder la memoria. Expansión Octo El papel del agente 8 es completar una serie de pruebas y recolectar 4 tanks para llegar a la tierra prometida, o la superficie. Si fallan en una prueba, se activa una bomba que tienen adherida y explotan, perdiendo una vida. Si pierden todas sus vidas, fallan la prueba y deben pagar para volver a realizarla. Si pierdes todas tus vidas al menos dos veces durante una prueba, tendrás la opción de saltear la prueba pagando la tarifa inicial de la prueba. Si bien esto puede parecer bueno, no obtienes el Men Cake de esa prueba, en su lugar, obtienes uno en gris que cuenta para la línea, pero no cuenta para el total necesario para luchar contra el jefe final secreto, Inner Agent 3. Si mueres 4 veces durante una prueba, tendrás la opción de saltear esa prueba en particular, lo que, si aceptas, no te permitirá luchar contra el agente interno 3 hasta que completes la prueba normalmente. Si la rechazas, el conteo de vidas se reinicia y tendrás que morir otras 4 veces para que aparezca nuevamente el mensaje. Esto cambia cuando luchas en la batalla obligatoria del agente 3 y el comandante tartará sólo una muerte. Personalidad. El agente 8 muestra aspectos de su personalidad a través de medios sutiles. El agente 8 tiene una afición por la poesía y escribe una por cada pastel de memoria que recoge. El agente 8 demuestra un anhelo por la vida en la superficie, participando en guerras territoriales, encontrando un trabajo a tiempo parcial y vistiéndose con ropa nueva. Esta determinación se muestra con más fuerza en el área final de la expansión octo, mostrando al agente 8 con ojos brillantes mientras avanzan por el escenario con la invocación calamar y como motivación. Como resultado de escuchar la calamar y incantación, el agente 8 es un gran fanático de las hermanas calamar, planeando ansiosamente su saludo a la pareja al llegar a la superficie todas las noches. Como lo afirmó Menkei de DJ Octavio, el agente 8 desea disculparse con DJ Octavio por desertar sin ceremonias del ejército en busca de Incópolis, así como recordar a sus viejos amigos octarianos, específicamente a un octolinga quien el agente 8 recuerda con cariño, y espera que no piensen mal de su decisión. El agente 8 llega a admirar mucho a Marina, hasta el punto de expresar la noción de querer ser como ella. También se vio que el agente 8 estaba algo confundido por las acciones y la personalidad de Cam Cutlefish, como se ve cerca del final cuando miraron torpemente a Cutlefish cuando estaba rapeando con Pearl, y cuando aceptó felizmente ser el animador en la batalla contra Tartar. El cuadro de relaciones oficial de Splatón 2 revela que el agente 8 respeta a Cam Cutlefish, ya que cree que los ancianos deben ser tratados con respeto. También se revela que creen que el agente 3 es genial y que Lin Hood es adorable. El agente 8, al ser un octoling, aparentemente está disgustado y bastante ofendido por la cantidad de objetos con temática de calamares que hay en Cromopolis, como los parachoques de calamar, y pide a la gente que considere cómo ven el mundo los octolings. Se dice que aman la brisa marina y que irán a la orilla para sentirla aunque no sepan nadar. El agente 8 ha mostrado su afición por Flor y Craymond. Curiosamente, también se dice que disfrutan escuchando a Sheldon divagando, a diferencia de otros personajes, posiblemente debido a la cultura octariana centrada en la tecnología y las armas. También se afirma en su descripción de Chaos Vs. Orden que están obsesionados con la limpieza y no pueden dormir antes de que todas las armas cercanas estén limpias. Por lo tanto, se dice que Sheldon consideró contratarlos. Manga de Splatón. Artículo principal. Hachi el agente 8 aparece en el capítulo 24 del manga Splatón como un niño octoling con ojos rojos y peinado mohawk, y usa un par de auriculares skidlife, réplicas de botas nul, pantalones y top únicos, y maneja un blaster. Debido a que olvidó su nombre, Cabn Kutlefish se refiere a él como agente 8 y Gogles se refiere a él como Hachi, 8 en japonés. Una octoling femenina llamada Nana, 7 en japonés, que viste el atuendo completo que usa el agente 8 en el juego, también aparece inicialmente en los flashbacks de Hachi, y no se la ve físicamente hasta el capítulo 26. Otros dos octolings, Afro y Pony, aparecen en el capítulo 28 después de que se destruye la estatua de Nils y también visten el atuendo completo que usa el agente 8 en el juego. Todos están listos para ser compañeros de equipo de Hachi, donde todos participan en guerras territoriales después de llegar a Incópolis. Como Hachi y Mana usan la ropa que usa el agente 8 en el juego, pero sirven las etiquetas amarillas en sus muñecas y tobillos, en los flashbacks que tienen lugar antes de que fueran llevados a las instalaciones de Kamaboko. Afro y Pony también parecen carecer de las etiquetas amarillas cuando fueron rescatados. Trivialidades. El agente 8 fue revelado por primera vez como personaje intencionalmente el 8 de marzo de 2018. Notablemente, se ven muy diferentes de los octolings vistos en los modos de héroe de Splatón y Splatón 2, y se parecen más a Marina. Sus orejas redondeadas podrían estar basadas en el pulpo dumbo. Aunque existe el agente 8, no hay agente 5, 6 o 7, y en cambio, es la persona número 10,008 en intentar llegar a la tierra prometida. 10,008 era un nombre demasiado largo para el Capitán Sepia, por lo que decidió llamar al octoling Agente 8 como resultado. Nintendo anunció en Twitter que el agente 8 está en el equipo orden. Aparentemente, cuando el agente 8 estaba en la sociedad octariana, se sintió desconsolado por el hecho de que sus superiores estaban secuestrando a los Zapfish y tuvieron que abstenerse de salvarlos ellos mismos, como se muestra en el octavo Men Cave de la serie Línea I, lo que implica que el agente 8 posiblemente era más compasivo que otros octolings para empezar. En una entrevista de Famitsu con los desarrolladores por el aniversario de Splatoon 2, se reveló que el agente 8 muere y no reaparece si se salpica durante las fases de escape. Se explica además que durante las batallas multijugador y las estaciones de prueba, el agente 8 resucita en los puntos de reaparición, pero si falla durante el escape y elige continuar jugando, el jugador regresa en el tiempo a cuando el agente 8 todavía estaba vivo. Además, en el juego, los puntos de control que encuentra el agente 8 durante el escape parpadean en rojo, que es la misma animación que tienen los puntos de control en las pruebas cuando el jugador está en su último reaparición. Sin embargo, hay una excepción durante la fase espinal, ya que los puntos de control allí muestran la animación normal. Si el agente 8 recibe un golpe durante la huida, los personajes gritarán su nombre con preocupación. Cuando el jugador decide continuar, la animación de reaparición, en la que el fantasma vuelve a formar el cuerpo, no se reproduce, sino que vuelve a aparecer el agente 8 ya de pie. Cuando la carga de salto del agente 8 se llena hasta el 100% durante las fases de escape, se reproduce la sección inicial de calamar y incantación. El diseño principal del agente 8 ha variado un poco, apareciendo con ojos grises en el arte clave, el arte promocional, el arte de lanzamiento, la tarjeta de descarga y el arte de celebración de Twitter, y con ojos naranjas en el trailer, Amiibo y renders del sitio web. Bye, everyone, have a good night. Okay, bye.